El programa Educa a tu hijo, concebido para la atención a los niños desde los primeros años de vida, cumplió 31 años de creado. En el municipio de Medialuna ha tenido un impacto positivo al dotar a las familias y al pequeño de las herramientas necesarias para su incorporación a la vida escolar. El municipio de Medialuna es uno de los municipios que a nivel provincial siempre ha tenido resultados. Tenemos el 100% de la cobertura docente para darle atención a todos nuestros niños, a los 1.006 niños que hoy tenemos en los consejos populares. Los diferentes organismos como el INDER, la salud, hoy nos están aportando ejecutores para darle atención directa a nuestros niños, para que nuestros niños logren lo que está concebido en cada año de vida. Este curso comienza a trabajar nuevos programas porque estamos en perfeccionamiento y entonces el perfeccionamiento no solamente va a ser desde las instituciones, sino también va a ser un poco más abarcador. Se va a llegar hasta las vías no formales y hasta el programa Educa a tu Hijo. La esencia de este modelo educativo es preparar a la familia para realizar acciones desde el hogar que le permita a los niños desarrollar habilidades, formar valores como la responsabilidad, que el amor al estudio y el respeto esenciales para la formación de la personalidad. Nuestro objetivo principal es preparar a la familia para lograr en sus niños el máximo desarrollo integral en los niños de 0 a 6 años. Es decir, que todo lo que nosotros les impartamos a esos niños tenemos que siempre darle ejecución en sus hogares, en la actividad conjunta, con todos los que conviven con nosotros en el hogar, para que los niños aprendan un poquito más cada día. Es decir, los niños aprenden a través del juego y por eso pedimos a todas las familias que participen, que no dejen de asistir, que no les quitemos ese derecho a los niños. Como saludo a este 31 aniversario del programa, en el territorio se realizaron tareas conjuntas con las familias, festivales de medios de enseñanza, competencias de habilidades y se hizo entrega de un donativo para niños en situación de vulnerabilidad, todo encaminado a fortalecer el programa de atención a los niños y las niñas de la primera infancia. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.